Bueno, las declaraciones hechas por José Emilio, cambiando de tema a José Emilio Levi, respecto a la pareja de Ana Bárbara, acusándolo de maltrato a los hijos de la cantante, siguen generando reacciones y ahora es un amigo del señalado quien sale en su defensa. Ante la polémica que envuelve a la cantante Ana Bárbara sobre que está distanciada de su familia, ha despedido a las nanas de sus hijos e incluso corrió a sus hijos mayores de la casa y todo por la influencia de su prometido, en exclusiva y de primera mano, un amigo de la pareja sale a desmentir la versión que hiciera pública Emilio Fernández, hijo del pirru y la desaparecida Mariana Levi. ¿Cuántos años tienes de conocer a Ana Bárbara? Híjole, más de 20 años, como 25 yo creo. De esos 25, tienes como más de 10 conociendo a Ángel. Sí, yo creo que tenían como un año cuando lo conocieron. ¿De eso cuánto hace? Híjole, más de 10 años. Jerónimo era un bebé. Yo creo que Jerónimo, que es el hijo más chico de Pepe, de Ana, era un bebé. ¿Y ahora qué edad tiene Jerónimo? Bueno, Jerónimo debe tener unos 11, 12 años, yo creo, unos 11, 12 de tener Jerónimo. Lo más importante cuando una mujer tiene hijos es que la pareja nueva quiera los hijos. Y yo recuerdo desde la primera vez que yo fui a la casa de Ana Bárbara, el ver cómo Ángel, ahora sí que era como la niñera, siempre estaba apoyando a los niños en tareas, en cosas. Recuerdo alguna ocasión, Ana Bárbara es súper adicta al ejercicio, y Ángel también. Entonces, yo recuerdo alguna ocasión que llegamos, Ana y yo a su casa, y me dice, ven, vamos al cuarto, y Ángel tenía a los niños haciendo ejercicio y hacían equipo ahí. Por otra parte, se rumoró también que la cantante habría puesto a nombre de su novio la lujosa casa que compró en una exclusiva zona residencial de Los Ángeles, California. Omar Landa, famoso por su personaje de La Maruja y actual conferencista y coach personal, asegura, Ángel es proveedor en esa relación. Ángel no es una relación que llegó, Ángel es un matrimonio, aunque no han firmado, yo creo que tienen más de 10 años. No sé qué tan bien le vaya, lo único que sí le envidio una vez es que yo me quedé en su departamento de Ángel. Ana tiene su casa en Beverly Hills, y Ángel tiene un departamento muy bonito en Beverly Hills, que ya era de él, eso hace muchísimos años, ¿no? Y siempre lo he visto como una persona independiente, por eso me sorprende mucho que hoy, después de tantos años, quieran manejarlo como si fuera un chavo joven, o como si fuera un perfil de alguien mantenido, porque yo siempre he visto a Ángel trabajar, no solamente trabajar y ayudar a Ana, sino trabajar también para consentir a Ana en muchas cosas que a ella le gustan. Si las nanas fueron despedidas en efecto y los dos hijos mayores no viven con ella, es un tema, dice, de disciplina. A lo mejor les incomode que Ángel les ponga reglas, como hombre de la casa, o Ana misma les ponga reglas de hacer ejercicio, de ayudar con los aseos de la casa, de tener obligaciones y reglas, yo creo que en cualquier casa es, y yo creo que en cualquier casa siempre tenemos adolescentes y jóvenes que les incomoda. Es tan complicado opinar de algo que uno no conoce, yo no conozco, pero muchas voces se habían levantado en contra de este señor Ángel como se apellide, pero ahora este joven, bueno, este señor sale en defensa, se ve que es amigo de él y de ella, ¿no? Sí, se ve que sí. También nos queda muy claro. De hecho, sí, de hecho, él me pasó unos, que creí que iban a estar en la nota, unas imágenes, recientemente, hace poco, se vieron unas imágenes de Ana Bárbara con Inel Conde cantando juntas en un evento, pues él estaba grabando esas imágenes. O sea, él la está hablando, obviamente, contrapunteando una versión que afecta a Ana Bárbara en defensa de ella y de su nombre. Y también... También Ana Bárbara o el novio deberían de hablar, ¿no? Pues sí, es lo que creo. O sea, ¿por qué mandan a este señor y por qué mandan a fulanito de tal que hablen ellos? Yo lo busqué, me dio la entrevista, no sé si lo mandaron, pero en efecto sí, la protagonista y el involucrado directo deberían dar una entrevista. Claro, da pistas de un panorama, pero tampoco está a las 24 horas o bajo la educación de esta persona, ¿no? No puedes meter las manos al fuego más que por ti en la vida. Ahí coincide esta persona con la versión que a mí me habían dado de que sí era una situación de disciplina por el cual se habían ido los hijos de Ana Bárbara y finalmente... Disciplina extrema, ¿no? No extrema ni siquiera, era una cuestión de actividades, de hacer caso, de no tener guandajones mantenidos sin hacer nada y entonces o cooperas o haces algo si no te vas y al parecer no cooperaron, no hicieron algo y se tuvieron que ir y ese fue el motivo por el cual, perdón. Y sabes, sí, claro que sí, Lalo, es que estaba escuchándote y en efecto, ¿sabes qué? Sí está validando y confirmando también lo que dice de cierta manera Emilio Fernández, ¿por qué? Porque sí se fueron las nanas, sí se fueron los hijos mayores, eso es absolutamente confirmado por un amigo que los defiende también. Yo repito, yo no puedo exceder a ningún punto de vista, primero, porque no es mi familia, segundo, porque no lo conozco, tercero, porque sería incorrecto, pero sí hay muchas voces en contra de este señor y hay ya dos versiones, la que tiene Lalo y ahora la del amigo de él que lo defiende, ¿está bien? Claro. Digo, ojalá Ana Bárbara esté bien, que es importante. ¡Gracias! Gracias.